Efectivamente en el día de la fecha se dictó el fallo judicial donde condenó al Heraldo Sociedad Anónima a pagar una suma muy importante de 100.000 pesos por diferencia de categoría y cumplimiento del laudo laboral. Se comprobó que el funcionario se le estaba pagando por categorías inferiores. Era encargado de la impresión del diario y tenía que percibir el salario como oficial de máquina plana de primera y sin embargo se le pagaba como ayudante y cuando era el único operario encargado de la impresión del diario. Y bueno, además del pago de obra extra también que no le pagaban. Y bueno, quedó probado que el Heraldo incumple los laudos laborales. Por más que se jacten que están dispuestos a cumplir fallos judiciales o que cumplen los laudos, quedó probado en el proceso donde declararon una gran cantidad de operarios del Heraldo y personas vinculadas al diario en donde quedó probado que se incumplían los laudos laborales. ¿Cuál es el proceso que se hacía ahora con el empleado? El fallo hay 10 días para apelar y se eleva el expediente al Tribunal de Apelaciones donde tiene un plazo máximo de 30 días para emitir un nuevo fallo en caso de apelación. Pero bueno, creemos que la prueba es contundente y entendemos que es muy difícil revocar este fallo.